Uno de los hoteles más emblemáticos de toda Argentina Rodeado de montañas, lagos y bosques Un verdadero cuento de hadas Señoras y señores, sean todos bienvenidos al Hotel Yao Yao en Bariloche Un verdadero cuento de hadas El Hotel Yao Yao es uno de los hoteles más emblemáticos de Argentina Y el más importante de toda la Patagonia Este precioso resort 5 estrellas, ubicado en la ciudad de Bariloche Está rodeado de lagos, montañas y bosques Y es, sin dudas, uno de los hoteles más hermosos que hemos visitado hasta ahora Bueno, llegamos al Yao Yao Estamos muy contentos, estamos emocionados Porque realmente este lugar es increíble Y bueno, es hora de almorzar Así que vamos a comer unos sanduichitos nada más Para poder luego disfrutar del hotel Porque este hotel en sí mismo es un destino turístico Así que vamos a aprovechar estos días Hoy día los enamorados también Para poder recorrer todo este maravilloso lugar Ya nos vino nuestra comidita La picada Un club sandwich Empanaditas Vamos a pasar a una de la espectacular Ya, todo el día Esto es turismo hotelero, como les dije Porque hay hoteles que valen la pena solamente al hotel El hotel cuenta con un gran parque de 15 hectáreas Un campo de golf de 18 hoyos Canchas de tenis Marina Playa Solarium Piscina climatizada interna y externa Spa y health club con sauna Fitness center Y muchas otras actividades recreativas Bueno, ya estamos listos Para la cena del día de los enamorados Aquí en el hotel Yao Yao Todo es increíble El hotel es muy grande Ya nos estamos más o menos acostumbrados Porque tiene varias zonas Y tiene muchos desniveles Porque hay, bueno, para bajar a la playa Hay que bajar como 5 pisos más o menos Pero es increíble, increíble Salud, salud El Yao Yao cuenta con dos edificios El más antiguo es el edificio Bustillo Este emblemático edificio con 162 habitaciones Fue inaugurado en 1940 por el arquitecto Alejandro Bustillo El encanto de su herencia histórica Se vive en cada uno de sus ambientes Donde se combina la calidez de un hotel de montaña Con el lujo y la sofisticación La parte más nueva del hotel Es el Ala Moreno Que cuenta con 43 habitaciones Y suites de lujo En esta zona se encuentra la playa Y la marina Donde uno puede relajarse Bañarse en el lago moreno Si es que aguantan las frías aguas Andar en kayak Y disfrutar de unas vistas simplemente mágicas No tengo palabras para realmente contar lo que es este hotel Es impresionante Esto es un cuento de hadas Hecho hotel Aparte de que Bariloche ya les dije Se convirtió en mi ciudad preferida del mundo mundial Este hotel es definitivamente alucinante Es de cuento de hadas Así de simple Y yo les digo una cosa Si ustedes vienen a Bariloche Les recomiendo que puedan darse el tiempo de estar Le diría yo dos noches Por lo menos una Pero una no es suficiente Por lo menos dos noches Poder venir acá Y poder disfrutar de este paraíso Total y completo Aquí en Bariloche Bueno, llegó la hora de hacer kayak Que les cuento que esto está incluido Dentro de la tarifa del hotel Y acá tienen todo Y uno puede ir a pasear por el lago moreno Una maravilla Con el precio de la habitación Aparte de todas las actividades También incluye un impresionante desayuno buffet El hotel cuenta con varios bares y restaurantes Distribuidos en todo el predio El restaurante Patagonia para cenas gourmet El restaurante argentino de pastas y carnes El jardín de invierno Para almuerzos y meriendas El lobby bar El club house en la cancha de golf El bar frente al lago moreno Y el bar de la piscina No puedo Me chupo los dedos Me chupo los dedos Impresionante El hotel está ubicado Dentro del famoso circuito chico Y del parque municipal de Auyau A unos 30 minutos en auto Desde el centro de Bariloche Y a una hora del aeropuerto de la ciudad Convirtiéndolo En el hotel mejor ubicado De todo Bariloche Muy bien Tomando un vino delicioso Aquí en nuestra última cena En el Yao Yao Y última cena también aquí en Bariloche Seguimos festejando el amor Porque el amor se festeja siempre Todo el año Salud 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 Gracias por ver el video